Este trocito por vosotros Que receta más rica Mira, 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 mira Que receta tenemos hoy Un pastel frío que es un espectáculo Imagínate que tienes una celebración familiar como esta O que tienes una reunión de amigos como esta O imagínate que estás en Navidad Para cualquier día, para cualquier época Esta receta, este pastel frío es perfecto Así que si quieres ver la receta No te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! Para empezar este pastel Lo primero que vamos a hacer es forrar Nuestro molde con papel transparente Que sobre, es mejor que sobre Porque luego lo vamos a tapar Así que dejar un poquito de papel de más El molde tiene 31 centímetros de largo Por 22 centímetros de ancho Y 5 centímetros de profundidad Intentar que se amolde bien Y que quede bien pegadito a todas las paredes Y hacemos lo mismo lateralmente Lo forramos también Pues una vez que tenemos bien forrado el interior Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo Vamos a empezar a poner capas No os preocupéis si el pan de molde Os queda más grande Porque lo que vamos a hacer es Recortarlo a la medida que nos haga falta Vamos poniendo el pan Y adecuándonos al tamaño del molde Que quede bien pegadito, ¿vale? Y una vez que lo tenemos bien pegadito Vamos a untar una fina capa de mayonesa Así que llegue, que quede bien untadita Que llegue a todos sus lados Y una vez que está incorporada la mayonesa Lo que vamos a hacer es poner lonchas Que ya tenemos cortadas de pavo O que podéis poner lo que más os guste Yo os voy a dar una idea De lo que sería un pastel frío muy rico Pero podéis poner el pastel Que vosotros más os guste Con los ingredientes que más os gusten Una vez colocado el pavo Vamos a colocar unas lonchas de queso El queso exactamente lo mismo Yo he puesto queso cheddar Pero podéis poner el queso que más os guste Este pastel siempre Los ingredientes a vuestro gusto Yo solo os doy la idea Y una receta, nada más Pero la idea la podéis cambiar a vuestro gusto Y después del queso Otra fina capa de pavo o jamón york Una vez colocado todo el pavo Vamos a poner otra capa Vamos a llenar otra capa de pan de molde Una vez que hemos puesto de nuevo Otra capa de pan de molde Vamos a untar de nuevo Mayonesa Ligera, ¿vale? Una capa finita de mayonesa En esta segunda capa de mayonesa Lo que vamos a hacer es poner Palitos de surimi Mirad, esto es el palo de surimi Y lo que he hecho ha sido Desenvolverlos ¿Cómo? Muy sencillo Los abrimos Los desenvolvemos Y los vamos colocando ¿Veis? He hecho lo mismo con todos Así que vamos poniendo Los palitos de surimi Que no os de miedo apretar, ¿eh? Apretar el pastel para abajo Sin ningún problema Y una vez colocados Todos los palitos de surimi Lo que voy a hacer Es darle un toque crunch Con el pepinillo He partido el pepinillo En lonchas Super finitas Y se lo vamos a colocar Lo que pasa es que El pepinillo No vamos a poner entero, ¿vale? Solo una fina capita Y una vez puesto el pepinillo Lo que vamos a hacer Es poner unas lonchas de tomate Que he partido también Muy finitas No llegarán Ni al medio centímetro De grosor Y además Es un tomate De huerta Un tomate Con un sabor Espectacular Mirad que carnecita Tiene este tomate Esto es ¡Bua! Un espectáculo Y al tomate Le vamos a echar Un poquitito de sal Para que potencie Un poco más El sabor Solo que caiga en el tomate ¿Vale? Y una vez puesto esta capa Vamos a poner de nuevo Aplastando Otra capa De pan de molde Vamos a aplastar Esta capa de nuevo Para que baje un poco Para abajo Nuestro pastel frío Y ahora lo que vamos a hacer Es untar queso crema Así que con el La parte convexa De la cuchara O sea Con la parte exterior Untamos un poquito De queso crema ¡Madrecita! Estáis babeando Como yo ¿A que sí? ¿A que estáis pensando En hincarle el diente Y estáis babeando No me extraña Venga, venga Bueno Pues ya tengo untado El queso crema Y ahora Esta tercera Y última capa Lo que vamos a hacer ahora Es colocar Nuestras lonchas de salmón Yo estoy colocando salmón Pero lo puedes hacer Con el ahumado Que más te guste Puedes utilizar palometa Puedes utilizar Bacalao Puedes utilizar trucha El ahumado El ahumado Que más te guste Y una vez que hemos colocado El salmón Vamos a poner La última capa La última capa Que es La que va a cerrar Nuestro pastel Así que colocamos De nuevo El pan de molde Aplastamos Para que baje Así Aplastar Para meterlo Dentro Del molde Y con todo el pan De molde Puesto Ahora importante Es Cerrarlo Lo vamos A cerrar Y lo vamos a llevar A la nevera Tiene que estar En la nevera Al menos Un mínimo De tres horas Necesito Que nuestro pastel Frío Solidifique Así Así que con él Bien envuelto Lo llevamos a la nevera Al menos Tres horas Si lo dejáis De un día para otro Mejor Cuatro horas después Lo he sacado De la nevera Y ahora vamos A emplatarlo Una vez quitado El papel transparente Lo vamos a llevar Al molde Definitivo Una bandeja Bastante grandecita Y con todo el cuidado Que podamos Vamos a dar la vuelta Así Y ahora como tenemos El papel aquí Para desmoldarlo Va a ser Fantástico Tiramos para arriba Con cuidado ¿Veis? Ha quedado perfecto Y ahora Lo que vamos a hacer Es Untarlo Con maonesa Una capa Finita ¿Vale? No untéis una capa Muy gruesa Tanto por arriba Como por los laterales Y una vez Que ya tenemos Echada La mayonesa Por todo el pastel Lo que vamos a hacer Es Decorarlo Al gusto Como más os guste Cuanto más Más colorido Le pongáis Más bonito Que da la pastel Podemos poner Unos tomatitos cherry Unas tiras de salmón Unas tiras muy finitas De pepinillo Y un poquitito De perejil Picado Muy finito Amigo Amigo Ya tenemos lista La receta Ya solo me queda Partirte un trocito Para que veas Como es este pastel Por dentro Yo ya estoy salivando Vamos allá Mira 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 que capita Más baja Que tiene Este pastel frío Mira que espectáculo Que lo disfrutes Amigo Que espectáculo De receta Si os ha gustado El vídeo Dedita arriba Suscribidos al canal Si aún no lo habéis hecho Activa la campana Así que a este subo vídeo Te saltará un mensaje En tu móvil Es importante Si haces la receta Suba una foto De Instagram Y etiqueta Para que puedas verla Y comentarla Nos vemos En el siguiente vídeo Chao